Bien, bueno, muchísimas gracias, muchachos. Saludos a Darío, que nunca llegó el queso. A propósito de que estamos en agosto, septiembre, hace precisamente un año, para estas fechas sonaba un escándalo importante en nuestro país relacionado a la hermana del Procurador de la República, Maybet Rodríguez, y el destacado periodista Marino Zapete, una persona que poco puede entildar. Cuando hablamos de temas de la índole o del nivel que está acostumbrado Zapete y hacer ataques directos con prueba, casi en todos los casos, y que alguien hasta el momento pueda decir, no, no fue así, o someterlo, y que haya salido culpable por difamación o por otra cosa, estamos hablando de afectar intereses de gente poderosa y de millones y miles, de miles de millones de pesos. Recibimos la información en el día de ayer que, pues nada más y nada menos que la hermana del Procurador, Maybet Rodríguez, desiste de la demanda por difamación contra Marino Zapete. Amado, dijo una frase cuando iniciamos el programa, no es lo mismo adentro que afuera, cuando nos referimos al poder. Y quiero recordar algunas de las situaciones que se dieron en este momento y la motivación, las declaraciones de Zapete en donde se ve involucrada, o donde la involucraba ella por beneficiarse, o a su compañía, de beneficiarse de alrededor de mil millones de pesos. Iniciamos con esto, que fue más o menos para esta misma fecha, señores, hace un año, el tiempo pasa increíblemente. Y es que debemos de recordar que la hermana del Procurador, pues, acusó a Marino Zapete por difamación. En el 25 de septiembre, el comunicador Zapete denunció a través de su programa El Jarabe, debemos de recordar también que fue sacado del aire, no sabemos, de manera real, pero lo que sí dijo Zapete en ese momento, que fueron por presiones al dueño de ese canal de Teleradio América. O sea, inmediatamente se da el hecho, sacan el programa El Jarabe de la empresa. Entonces, cuando Marino Zapete la mencionaba, ella, de que se había beneficiado a título personal firmando un contrato con el Ministerio de Obras Públicas, entonces dirigido por el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, que son uno de los tantos escándalos que se ven envueltos alrededor de esta figura, puesta por Danilo Medina para ser el candidato por el PLD. Maivet Rodríguez daba declaraciones en ese momento, muchachos. La imagen número tres, que quiero citar, mírenla ahí en pantalla. Esto decía la hermana del procurador para septiembre del 2019. Yo le pregunto a ustedes y a la gente que nos ve, ustedes que son abogados como ciudadanos. Permíteme, Carolina, que me coloquen el monitor para yo leer. Usted que lo inculpen, que usted se benefició o que se llevó de manera irregular mediante contratos de mil millones de pesos. Usted luego va a desistir. De familia, empresario, sin ser empresario. Mira lo que ella decía para esta fecha, septiembre del 2019. La intensa campaña mediática desplegada desde septiembre del 2019 parece haber creado una percepción que desplaza cualquier intención en búsqueda de la verdad y que se haga justicia. Ella decía que era una campaña mediática lo que se estaba haciendo en contra de su persona y que esto no iba a permitir que hubiera justicia en torno a su caso o que se le había hecho mucho daño en lo que tiene que ver con su imagen. Entonces vemos, vemos, vamos a la siguiente imagen, que ella cambia de parecer a la fecha luego de que sale del poder, tanto su hermano el procurador, sale el presidente Danilo Medina, o sea, gente cercana a los que ellos pertenecen y que se entiende que se han beneficiado con estos contratos estando en el poder y a través de estas denuncias públicas con pruebas que hacía en su momento Marino Zapete, ella desiste y cambia de parecer. Dice lo siguiente a la fecha, en un año cambia de imponer una demanda a una persona que te está dañando tu imagen, según ella en ese momento, que decía que la estaban difamando, pero hoy su fe en Dios le hace cambiar de parecer. ¡Qué extraño! Miren lo que dice Maybet Rodríguez. Hoy día. Hoy día. La decisión la tomó en contra de las recomendaciones de los juristas que le acompañan. Dice ella, consciente de las consecuencias. Dice ella que toma esta decisión en búsqueda de la paz y la fe en Dios. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cuál es la motivación real? Qué bueno que sea una persona muy creyente y que sea una persona de paz. En aquel momento parece que no. Se han hecho buenos negocios vendiendo el cuerpo de Cristo. Sí. Gracias, amado. Entonces, en aquel momento no era una persona así. Y el comercio de la fe ha generado mucho dinero. Y muchas justificaciones. Con esa fe y esa creencia desistimos o hacemos o creamos una pantalla para tomar unas u otras acciones. Desistir en este momento. Donde sale del gobierno, donde sale un procurador. Que si bien no está él de manera directa, pero estamos hablando de la hermana de un procurador. Que ejercieron presión contra un periodista que hasta en el trabajo privado, que él pertenece a una empresa privada. Hicieron llamadas y quisieron presionar para que sacaran a Zapete de esa empresa donde él ofrece servicios como profesional. Pero ahí no lo lograron como lo lograron en Teleradio América. Ante todo esto, vemos cómo se van debilitando todos los creadores de artimañas y que se han beneficiado del poder en nuestro país. Nada es para siempre. Y qué bueno ver, qué bueno ver que esta dama, esta señora, ha entendido que al parecer no será tan beneficiada de la justicia que tenemos en nuestro país. Ella toma esa decisión aquí, estando en el país o desde París? Sería bueno saber. Creo que ella está en el país porque no he estado leyendo todas las informaciones, pero sé lo que quieres plasmar con tu interrogante. Entonces, ante todo esto, cierro diciendo y recordando este comentario, señores, hacer periodismo honesto, transparente, donde se te ataque, donde se te persiga, donde pierdas los espacios en los cuales puedes hacer tu trabajo. No todo el mundo se pone esos pantalones porque se pierde y se pierde mucho. Hablar de periodistas como Edith Febles, que fueron sacados de los programas. Hablar de Ricardo Nieves, que fueron sacados de las empresas en las que trabajaban. Hablar de Altagracia Salazar, hablar de Marino Zapete. O sea, son gente que han mantenido posiciones muy firmes enfrentando al gobierno y han pagado el precio. Lo han sacado. Hay gente que no ejecuta. Por ejemplo, es el caso de una acusación que hizo de manera alegre Altagracia Salazar de uno de los miembros del show de mediodía y no se disculpó, no se disculpó y lo que salió fue que era mentira lo que estaba diciendo. Y hay gente, pasa que hay gente que no ejecuta. Por ejemplo, hubiese sido yo y estuviéramos echando el pleito en el caso de esa acusación que ella le hizo de unos ciento y pico millones de pesos solamente en... ¿Publicidad? No, no, solamente en impuestos. Ah, ok. Cierro diciendo esto, este mensaje, esta frase, muchachos, la última, que la decía Marino para el 30 de septiembre del 2019 sobre la salida de Teleradio América. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. No todo el mundo tiene el valor de perder y de perder mucho porque estamos hablando de tu profesión. En defensa y con el interés de la verdad. Qué bueno. Un gobierno que dice ser democrático y que no ha perseguido a nadie. El saltar de los medios a tantas personas, es cuestionado. Eso es parte de las cuestiones que vamos a tener en el futuro. El tiempo saca la verdad a la luz. Y hoy esta señora tiene que desistir de esa demanda por difamación porque sabe que estar en el poder es muy bueno demandar y ejercer presión. Ahora estando fuera, y como aparentemente vienen las cosas, el horno no está para galletitas. Creo que fue lo más conveniente que sacara eso de la justicia. Gracias Carolina. La justicia no se puede parar porque ella desiste de una demanda. Eso tiene que seguir. No, pero la injuria y la difamación es de acción privada. Pero esa es la acción. Esa. Zapete va a querer que le permitan establecer que él en ningún momento ha cometido injuria. Claro. Ha cometido infamación y esto, aunque ella trata con esto, es de suavizarle la mente. La acción penal en este caso es del creyente y él decide cuándo terminarla. Zapete no puede continuar con el proceso. No, pero el Ministerio Público. Oye, estamos boñándolo. Es que no, es que el Ministerio Público. Oye, el adhesistimiento de este proceso se va a reproducir en la investigación directa. Claro, a ella tiene que seguir. Ella no va a estar, pero la van a traer de nuevo. Pero espérese, espérese. Vamos a ver. Hay tres tipos de acciones en materia penal. Acción penal exclusivamente. Acción penal que es del Ministerio Público. Acción pública, instancia privada que es del Ministerio Público cuando la instancia privada, es decir, cuando la víctima la pone a cargo del Ministerio Público. Y acción privada exclusivamente. Y tengo entendido, si no estoy equivocado. Va muy bien. No, no, tengo... Profesor. Va muy bien. Termina la idea. Vamos a ver, porque es muy importante la situación. Es que me gusta verlo. No, esto es muy serio, chamo. La situación jurídica que él está planteando. Se de la tarde. Universidad UAS, San Francisco, en uno de sus tantos... Amado, es tu tiempo. Te vas a tomar, aunque sea dos minutos, te pido para que entonces... Entonces, la acción privada... La acción privada, que es exclusiva del creyente, puede desistir de ello en cualquier momento. Lo que Marino puede hacer es demandarla por la vía civil en daño. En daño y perjuicio. Eso sí. Y el Ministerio Público, en función de la denuncia de Marino Zapete, continuar la acción en contra de Mairet, que es lo que debe hacer. Por el tema de corrupción, por lo cual él estaba. Ese sigue. Ese sigue. No, ese sigue. Ella lo que está buscando es ablandar un poquito, pero no va a pasar. Bueno, dice el número que está pidiendo. Me sacó de palabra, palabra, palabra. Me sacó de contesto. No, no, pero que va bien. También que iba. El noveno.